De mañana Muy bien, continuamos. Carolina, tú tenías... Sí, tenemos una situación que nos atañe y nos está afectando a todos y vemos prudente pasar la información de manera oficial que ofrece EdeNorte a toda la región. Vamos a presentar esta información que ellos nos ofrecen a través de sus redes de la salida de varias generadoras, de plantas generadoras que están afectando pues el tema de la luz, nosotros hemos sido testigos que todas las noches, en el día, dos y tres veces A las una de las mañanas A las dos, yo quiero ir al reloj Entonces, según la información que ofrece EdeNorte, el déficit de generación eléctrica el déficit de generación eléctrica por la salida de servicios de plantas generadoras y es que varias plantas de electricidad están fuera del sistema energético nacional No hay cuarto para pagarle Hay varias plantas fuera de servicio Hay que pagarle como si estuvieran sirviendo Sí, informó este jueves la empresa EdeNorte dijo que esta situación está afectando el servicio de los clientes La entidad energética sostuvo que el déficit del servicio eléctrico de manera inusual en su área de concesión diseminada en las 14 provincias del Cibao De forma especial, EdeNorte destacó que las interrupciones generadas por dicho déficit de generación afectan los circuitos 24 horas o clase A como se le conoce Ellos piden excusa a sus clientes por los inconvenientes que esto pueda causarle Deben devolverle a sus clientes los cuartos que nos cobran y que no nos sirven Es un servicio muy mal ofrecido, muy costoso Ver los comentarios de la gente molesta Pero eso hace 20 años que eso se iba a acabar No, hace 7 años Y mucho antes Y se está construyendo y ya la van a vender Terrible, vamos Bueno, llegamos al momento del tema central Fulvio Ureña Gracias Francis, gracias Carolina Y también darle las gracias a algunos amigos que compartí con ellos ayer y antes de ayer En ese foro internacional sobre calentamiento global que se realizara en la Pucamayma de Santiago Donde tuvimos el honor de representar a Luis Abinader Y también compartir con los hermanos del Parlasen Y allí conocí al embajador de Israel, Francis y Carolina Una estrella de razón Oíeme, pero que... Por eso los países desarrollados están como están Sí Qué servicial, qué humildad El embajador de Israel tuvo que exponer también sobre un tema, sobre agua Porque ellos tienen mucha experiencia Ellos siembran agua Y luego se dispuso, Francis Él, sin nadie decirle A ayudarle a los demás panelistas con la lacto para ponerle su conferencia Aquí no se puede hacer eso El embajador Un funcionario no hace eso De Israel Un funcionario no hace eso Qué educación, qué finura, qué trato Gracias embajador Se le está dando a Gonzalo para que aplaste a Leonel Y precisamente Ahí voy a empezar mi tema Recientemente la Cámara de Cuentas O la Cámara de Cuentos Yo no sé ni cómo decirle De fábulas Después de dos años de análisis Y investigaciones Como dice el procurador Profundas Caiga quien caiga Presentaron La auditoría Que ellos le hicieron a Punta Catalina Aunque Esa auditoría Está entre comillas Pero aún así Refleja muchas cosas Muchas cosas Que vamos a compartir con ustedes Es que lo que está regado No se recoge fácil No se recoge fácil Y Inicio diciendo Que ayer Gonzalo anunciaba Bichara es su comandante de campaña Que es de las edes El jefe de las edes es Bichara El director de la DGI Una región El director de aduana Una región El administrador del banco reserva Una región El administrador de turismo Una región Totalmente El poder Del estado En política En campaña De una manera Aviesa De una manera Bochornosa De una manera Arrogante Que no le importa Nada Entre lo Que eso va y viene Analicemos Lo que pasa En Punta Catalina Ahora Anuncia Su administrador Que no es administrador De nada Que yo no sé Que es lo que está Administrando Escudera Aristi Escudera El hombre De la Sunlan El hombre Que recogimos En latitas Fondos Para mandarlo A Miami A defender Ese Gran fraude Que se hizo Contra el estado Y que fue Reconocido Con el nombramiento En Punta Catalina Y también Formó parte De una comisión Y también Dijo su parecer De lo hermoso Y Que eso iba a Baratar los costos Y que iba A suprimir Todos los Apagones En fin Ahora El mismo Anuncia Que se van A vender Acciones De Punta Catalina Y que van A tener Intervención Con un Inversionista Privado A finales De este año Con el 49% De las acciones Y cuando eso Se vende Se vende Todo Se vende Patrimonio Se vende Instalaciones Se vende Absolutamente Todo Yo me pregunto Un negocio Tan bueno Porque hay que Venderlo Que es lo que Está pasando A donde Se basa Él Para hacerlo Y ese Propio Administrador Reveló Que el Ministerio De Hacienda Se haría Cargo De los Financiamientos Contratados Para ejecutar El proyecto Entendiéndose Los empréstitos Pasarán A engrosar El monto De la deuda Pública Mientras Las EDES Se haría Cargo De los Reclamos De la Empresa Odebrecht Hoy En arbitraje Que tiene 700 millones De dólares 700 millones De dólares Que nosotros Vamos a perder Ese arbitraje Que hay que Buscárselo A Odebrecht Entonces Como si fuera Una entidad Correcta Que no ha Cometido Falta Que no se ha Cometido Nada Solo República Dominicana Solo República Dominicana Odebrecht Ya Ese costo De financiamiento De 1945 Millones De dólares En el 17 Ya el estado Lo había pagado Completamente En una auditoría Que se hace A las A Odebrecht Que se hace A las EDES Yo quiero que Producción Me ponga Los primeros Cintilos Que enviamos Allá De Intereses Bancarios Intereses Bancarios La friolenta Suma De 450 Millones De dólares Francis 450 Millones De dólares De intereses Hasta el 17 Esa auditoría No comprende 18 Y el año 19 Y Lo que tiene Que pagar El estado Siendo un Contrato Llave en mano También Por empleado De las EDES Que estaban Laborando Ahí O que están Laborando Ahí Cerca de 244 Millones De pesos También Por favor Que me Vayan poniendo La Lo Cintilos Que envié También Hasta el 2017 El primero Pueden subir Sigue pasándolo Sigue pasándolo Sigue pasándolo Sigue pasándolo Sigue pasándolo Por favor Si 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 Sigue pasándolo El primero El primero Ok Para asesoramiento Legal Tuvimos nosotros Que pagar Mil 196 Millones De pesos Asesoramiento Legal Asesoramiento Técnico 51 Millones De pesos Comisiones De intereses Señores Bancarios Que es lo que Estaba hablando 3.266 Millones De pesos Tuvimos nosotros Que pagar De ese Proyecto Continúe Si nosotros Si nosotros Mezclamos Todas Esa Parte Inclusive Vemos que La prima De seguro De la SASE Una aseguradora Que se hizo Que se dice Que están Involucrados Miembros Del palacio En esa Aseguradora 82 Millones De dólares Cuando ese Contrato Fue terminado De manera Unilateral Por el Polo Del banco Devolviéndolos Avanzados Continúe Cuando nosotros Mezclamos Al igual Vemos Esta nómina Injustificada De 244 Millones De pesos De empleados De las EDES Que están Ahí en Catalina Si Odebrecht Construye Llave en mano Y se gastan Cientos de Millones En asesores Entonces Para que Tiene que Haber Ahí Empleados Pagados Por las EDES Continúe Cuando nosotros Unimos Todos estos Gastos Señores Nosotros Nos encontramos Que De Intereses Bancarios Y todas Estas Cosas Que Hemos Mencionado Son 550 O 560 Millones De Dólares Superficiales Que Hay Aparte De 350 Millones De Dólares Que Aprobó Que Se Le Prestaron En Bonos A Punta Catalina Sin Pasar Por la Cámara De Diputados Y Por la Cámara De Senadores Ya Estamos Hablando Casi De 900 Millones De Dólares De Que De Un Fondo De Compensación Por Estos Dos Años Que Ya Tiene Esa Cosa Ahí Infuncional Y Luego Está El Albitraje De 708 Millones De Dólares Que Lo Vamos A Perder También Estaríamos Hablando Cerca De La Misma Cantidad Que Costaría O Costó Punta Catalina Pago Por Intereses Por Albitraje Por Fondo De Compensación Y Por Todas Esas Cosas Que Estamos Viendo Ahí Cerca De 1700 Millones De Dólares Junto Con Los 708 De Albitraje La anterior La anterior La anterior Entonces El Pudo Por Más Que Se Trató Ocultar La Realidad Latente Punta Catalina Es Sencillamente Un Desastre Tanto Financiero Como Técnico El Barril Sin Fondo Del Gobierno De Danilo Medina Entonces Señores El Jefe De Campaña De Gonzalo Castillo Es Rubén Vichara A Quien No Se Le Ha Hecho Tampoco Una Auditoría Y Su Jefe Vichara Y Gonzalo Castillo Que es El Precandidato Tiene Seis Obras De Las Principales De Odebrecht A Las Cuales Tampoco Se Le Ha Hecho Auditoría Lo Grave Del Caso Es La Debilidad Institucional La Debilidad Debilidad Del Estado Hasta Donde Nosotros Hemos Llegado Con Relación A La Independencia De Las Instituciones Del Estado ¿Cómo Es Posible Que Pongan Al Director De La DGEI Una Institución Que Debe De Velar Por Las Recaudaciones Fiscales Igual Que El De Aduana Que Debe De Tener Independencia Ponerlo Directamente A Encabezar Campañas Políticas Ahora Comprendo Por Qué César El Abusador La Dirección De Impuestos No Sabía Nada De Lo Que Estaba Pasando Ahí Y Después Se Detapó De Que 18 Milloncitos Que Debía En Todo El Tiempo Que Tenía Más De 46 Empresas Ahora Entiendo Eso También Entiendo Por Qué Muchos Empresarios Dominicanos Y Comerciantes No Se Atreven A Sacar La Cabeza Apoyando A Otra Persona En Un Ambiente Democrático Y Libre Porque De Una Ve Le Tiran Las Fuerzas De Esas Instituciones Ahora Entiendo Por Qué Está Esta Situación Así Y Poner Señores Al Presidente Al Director Del Banco De Reserva Una Institución Tan Seria Una Institución Tan Diáfana Una Institución Que Debe De Velar Por Los Reglamentos Bancarios Ponerlo Ahí Eso Es Un Bochorno A La Institucionalidad Del País Y A La Estabilidad Económica A Estabilidad Misma Económica Cada Vez Que Liberan Millones De Pesos Para Ponerlo A La Disposición De La Banca Y De Fijo En Los Informes Que La Mayoría Se Queda En La Misma Gente Con Ellos Ahora Entiendo Ahora Comprendo 11 mil Millones Ahora Entiendo Qué es lo que Ha estado Pasando En Mi País Qué Mafia También Estruturada Es la Que Se Tiene En Qué Peligro Nosotros Estamos Como Institución Cómo Tambalía La Democracia Dominicana El Poquito Que Todavía Tenemos Ahora Entiendo Por qué No Nos Importa Nada De Los Principales Problemas Que Están Pasando En El País Ah También Pusieron Al De Turismo Creo Que Es Encargado De La Región Nordeste A Él No Le Importó Todas Las Muertes Que Estaban Pasando En El Asunto Turismo Y La Falta De Seguridad Y No Hubo Y No Lo Dicen Lo Tienen Callado Porque No Hubo Un Trabajo Inmediato Bien Planificado Con Un Plan Hecho En Cuestión De Contingencia Por Lo Que Estaba Pasando Ahora Entiendo Lo Que Se Trata Es De Una Casta De Super Millonarios Que Se Han Hecho En El Estado Y Ahora Están Entonces Constribuyendo Para Mantener Porque Están Tirando Todo O Ahora O Se Joden O Entonces Se Siguen Protegiendo Por Eso Tanta Impunidad Por Eso Tanta Corrupción Y Este País Debe De Cambiar Es Momento De Esgrimir La Espada El Yelmo La Coraza El Escudo Y Salir A Defendernos A Nosotros Mismos Porque Nos Han Vendido En La Misma Casa Con Nosotros Adentro Y Ni Siquiera Cuenta No Estamos Dando Muchísimas Gracias Qué Terrible Gracias Vamos a Una Pausa Y Regresamos Empleo De Mañana